La aviación ha cambiado la forma de transportar cosas y personas, de viajar y de hacer la guerra. Lo que era antes un viaje de varias semanas, hoy día se ha convertido en un viaje de unas cuantas horas de duración. Vamos a ver el top 5 de los aviones de la actualidad más grandes del mundo, no solo por su tamaño y peso, sino también por su eficiencia y utilidad en general. En el lugar número 5 tenemos el Boeing 777-300, introducido en 1995. Es un avión comercial de dos motores con un alto rango de entre 9.700 a 15.800 kilómetros y puede llevar entre 314 y 396 pasajeros. Este avión comercial clasifica como el avión de dos turbinas más grande del mundo. Este avión posee una gran capacidad de pasajeros y rango comparado con otros aviones de su clase. Su fuselaje es extendido más de lo normal y actualmente su diseño se está mejorando para convertirse en el modelo 777X, que está planificado para ser lanzado al mercado en el 2019. La nueva versión contará con nuevas turbinas General Electric 9X, que son 10% más eficientes que sus predecesoras General Electric 90, y tendrán alas hechas de materiales compuestos como fibra de carbono y parecidos, mejorando su vida útil y peso. Si llegan a ver uno de estos aviones aterrizando o despegando de un aeropuerto, podrán notar la diferencia ante otros aviones de dos motores. Este avión tiene un fuselaje de 73.9 metros y la envergadura es de 60.9 metros. Y tomando en cuenta que la mayoría de los aviones de dos motores son de unos 40 metros de largo de fuselaje, se puede considerar bastante más grande de lo común. 4. Airbus A350-1000 Muy parecido en tamaño al Boeing 777-300, pero con mejoras importantes en cuanto a la eficiencia. El fabricante asegura que este modelo, cuya capacidad es de 366 pasajeros, es 35 toneladas más liviano que el 777-900, y tiene un coste de viaje 15% más bajo y 7% menos en coste por asiento con un rango de 400 millas náuticas mayor comparado con un 777-300ER de 360 pasajeros. Este tipo de comparaciones atrae a más clientes de aerolíneas que siempre buscan ahorrar en costes de operación, siendo el combustible uno de los componentes más costosos de una aerolínea. Incluso pidiéndole a los pasajeros que vayan al baño antes de tomar el vuelo, pueden ahorrarle a la aerolínea millones de dólares al año en combustible. Es por eso que siempre que llevas exceso de equipaje, debes pagar un extra que al final se usa para pagar el combustible que mantiene el avión en vuelo con ese peso extra. El objetivo es siempre diseñar un avión liviano, seguro y eficiente, que no solamente sea económico a la hora de comprarlo, pero también a la hora de operarlo y repararlo. Al igual que el Boeing 777-300, este avión tiene una presencia imponente durante el aterrizaje y despegue por su gran tamaño, pero de seguro estos no son tan grandes como los que siguen en la lista. En el tercer lugar tenemos al Boeing 747, incluyendo sus diferentes modelos como el primero de la familia introducido en febrero de 1969 hasta el último modelo. Este ha sido el avión de pasajeros más grande del mundo hasta abril del 2005 cuando fue superado por el Airbus A380. El Boeing 747 en lo personal es uno de mis favoritos por ser un avión icónico en el mundo de la aviación comercial. Por 37 años mantuvo su título de ser el avión con mayor capacidad de pasajeros en el mundo, pudiendo acomodar entre 416 y 660 pasajeros, dependiendo del tipo de configuración que se disponga. Por ejemplo, una configuración de primera, segunda y tercera clase tendría una capacidad de 416 personas, pero en una configuración de solo clase económica de alta densidad pueden caber 660 personas. Actualmente el 747-8 es la versión más larga y es el avión de pasajeros más largo del mundo con 76.3 metros de fuselaje. También es el avión más grande que se fabrica en los Estados Unidos. Como se han dado cuenta, este avión tiene cuatro motores para poder mantenerse en vuelo. Tiene un segundo piso en la parte frontal del fuselaje solamente, y se usa tanto para pasajeros como para carga. La envergadura de sus alas es de 68.4 metros. Su velocidad de crucero es de Mach 0.86 o 914 kilómetros por hora, pero puede volar a una velocidad máxima de Mach 0.9 o 956 kilómetros por hora. Su alcance es de unos 14.320 kilómetros, lo que lo hace capaz de volar desde Los Ángeles hasta Australia en un vuelo directo sin tener que recargar combustible. Es increíble como hasta ahora esta serie de aviones se siguen produciendo y siguen en servicio. Sin duda, es un avión que ha marcado la historia en la aviación civil. Número 2. El Antonov An-225 Mirilla. Este avión ocuparía el primer lugar de la lista si solo habláramos de tamaño y peso. O el Strato Launch, que es el avión más grande del mundo en la actualidad por su envergadura al ar, pero aún no ha tenido su primer vuelo. Se planean sus primeros vuelos de prueba para el año 2019. El Antonov no ocupa al primer lugar porque ya les dije que estoy tomando en cuenta la eficiencia, utilidad y beneficio. Este es realmente un avión muy grande. Solo con ver las 6 turbinas que hacen falta para poder propulsarse, el monstruoso tamaño de sus alas y fuselaje es fácil deducirlo. Es también el más pesado del mundo, pesando 285 mil kilogramos, y puede transportar cargas muy grandes y pesadas de hasta 250 mil kilogramos. Este avión es de fabricación soviética, actualmente continúa en servicio y es pensado solo para transporte estratégico de cargas. Este avión fue introducido en diciembre de 1988 y se deriva de modelos anteriores un poco más pequeños, el Antonov An-124 y el Antonov An-22. Este último introducido en febrero de 1965 y todavía conserva el título de ser el avión turbohélice más grande del mundo. El An-225 no ocupa el primer lugar de la lista porque no es de uso diario y tampoco está pensado para ser eficiente, solo para transportar cargas realmente pesadas y sin importar lo que cueste. Se usa para cumplir misiones específicas y nada más. Si se fijan bien en las alas notarán que tiene un diedro negativo. Esto se debe a que el avión puede llegar a ser tan pesado que hacer giros se puede dificultar. Para mejorar la maniobrabilidad, el diedro negativo hace que el avión genere más sustentación en el ala contraria a la del giro. De esta manera no se necesitan alerones mucho más grandes para maniobrarlo. Número 1 Y el primer lugar es para el Airbus A380-800. Este es el avión que reemplazó al Boeing 747. Tiene dos pisos a lo largo de todo el fuselaje y es capaz de cargar 850 pasajeros. Tiene cuatro turbinas turbofan y es solo un poco más grande que el Boeing 747 en su envergadura alar, con 79.8 metros, superando al 747 por poco más de 11 metros. Sin embargo, el 747 tiene el fuselaje solo unos cuantos metros más largo por la forma de la cola. Lo que más me impresiona es que estamos hablando de una nave que vuela por los aires cargando a más de 800 personas con su equipaje a una velocidad crucero de 900 kilómetros por hora. Las aerolíneas que usan estos aviones más habitualmente son Emirates, Singapore Airlines y Lufthansa, ofreciendo servicios de primera clase en estos aviones, habilitando espacios para colocar un bar, baños espaciosos y otros lujos. Otras aerolíneas también lo tienen, pero con menor cantidad. Para fabricar este masivo avión participan varios países europeos que fabrican las partes por separado para finalmente ser ensamblado en Toulouse, Francia. Entre los países que participan en la fabricación de sus partes están Francia, Alemania, España y Reino Unido. La logística requerida es gigantesca y las piezas se transportan en algunos trayectos por tierra con permisos especiales para transitar con tal volumen de carga, hasta llegar al lugar de ensamblaje. Este avión es también conocido como el Super Jumbo. Fue introducido al mercado en el 2005, haciendo su primer vuelo de prueba. En el 2007 fue entregada la primera unidad. Al momento de publicar este video, en enero de 2018, se está poniendo en duda la rentabilidad de la producción de este avión. Airbus solo continuará produciendo esta hermosa aeronave si uno de sus clientes principales, Emirates, considera que es rentable seguir adquiriendo estos aviones. Hasta ahora se han construido 222 unidades. Cada unidad cuesta 445.6 millones de dólares. Este año está previsto que Airbus haga la entrega de 12 aviones más y 9 para el 2019, pero su futuro se está habiendo comprometido. Y bien amigos, ese fue el top 5 de los aviones más grandes del mundo. Si ustedes consideran que debía haber nombrado otro avión, pueden dejarlo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video.